bienvenidos sean todos ustedes a este pequeño pequeño review muy personal sobre lo que pienso de mortal kombat x un mortal kombat 10 bueno racita en este podemos ver que aún podemos o conservan los personajes más atractivos de la serie de mortal kombat como puede ser sub 0 con un lado y también hay un contenido descargable donde al cual puedes jugar como goro tiene una amplia se me hizo bastante bien bastante completo lo que son los stage o donde peleas básicamente del juego se me hizo muy 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 bien bastante 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 bien y otra de las cosas es gráficamente el juego es muy muy bueno atractivamente tal vez como lo vean en la parte de los gameplays pues bueno lo estuve jugando tanto como para playstation 4 como para pc los gráficos son bastantes buenos tienen una movilidad tal vez que donde me tenga que acostumbrar te dan la facilidad que te dan la lista de los movimientos de todos los personajes hasta sus fatalities tienen opciones en la cual puedes practicar tus fatalities con el tiempo que te dan para hacerlo y sin el tiempo te dan todo para aprender todo lo que necesites saber sobre este nueva entrega de mortal kombat 10 que mucha gente estaba esperando lo yo estaba esperando lo más porque se me hace una pequeña combinación tal vez sobre en ya ustedes podría decirse pero muy a su manera de mortal kombat el juego claro está es bastante sangriento como tiene que ser y los fatalities vaya que puedo decir los fatalities son muy muy sangriento y bueno también aparte de los fatalities vienen los agarres de rayos x podría decirse algo como esto y donde realmente wow raza me hacen bastante bastante bueno el juego en modo historia se envuelve casi igual que in justice con una historia que tal vez vamos a empezar a ver aquí en el canal y puedan disfrutar ese modo historia y bueno raza yo recomiendo para aquellos que les encanta el mortal kombat es un poco diferente gráficamente tal vez se vea un poquito más computarizado a como se veían antes antiguamente los personajes de mortal kombat pero claro yo creo que no te vas a arrepentir de esta entrega número 10 de mortal kombat claro esta raza es una opinión muy propia sobre lo que he jugado de mortal kombat 10 y esperemos ver esta campaña y espero les guste así es que razita nos vemos y y y y y y y